Culebra Coronavirus nos tiene asustados a todos, a la izquierda, a la derecha, a liberales y a vos. Todo el mundo se persina y se echa la bendición. De este bicho tan culebra, amén, líbranos Señor. Si antes no se saludaba, ahora sí mucho peor. No puedo darle la mano, el bicho me contagió. Si quiere le doy el codo, la nalga, mucho mejor. Si quiere hacerle el amor, le toques con su mujer. Eso sí que con cuidado, no se me vaya a joder. El sexo, ni oral ni escrito, ni mucho menos virtual. Y tampoco piense hacerlo, con una particular, por estar de patia alegre, no se vaya a contagiar. Cuentos hay, pero al montón. ¿Qué es invento americano? Otro que fue de los chinos, otro de los italianos, y lo van cogiendo a uno, a droga como un marrano. Lo cierto del todo el cuento, hay que seguir trabajando. Cuidados hay que tener. Y no tragar tan entero, de lo que viven hablando. ¿Por qué ese bicho culebra, lo mandamos pa'l carajo?